Estados Unidos, una niña de 11 años, Kennedy Smith pescó un ejemplar parecido a una piraña pero con dientes muy peculiares cuando se encontraba con su padre y sus hermanos en un lago de Oklahoma. Lea también, parásito de gatos causa espíritu empresarial en humanos de acuerdo con el guardabosque del condado de Kado Tyler Husser confirmó que esta especie con dientes humanos se trata de un pez. Conocido como Pacu, un pariente de la piraña que es nativo de América del Sur y que puede crecer hasta unos 22 kilogramos, niña pesca extraño pez con dientes humanos. Foto, a pelea también, video el bebé más grande del mundo. El pez de Kennedy pesaba alrededor medio kilogramo, Kennedy dijo que al principio estaba muy emocionada de haber pescado un pez el domingo en Fork of Lake, a unos 89 kilómetros al suroeste de Oklahoma City, pero que se sorprendió cuando el pez mordió a su abuela, mientras Waley le quitaba el anzuelo de la boca. La menor se sorprendió cuando el animal mordió a su abuela. Foto, a pez estaba confundida porque sabía que los peces con dientes no son normales, fue raro, eran dientes humanos y eso lo hizo aún más extraño. Contó Kennedy, las autoridades aseguraron que probablemente, el pez fue comprado como mascota y fue liberado en el lago cuando creció demasiado para la pecera en la que vivía. Los pacus se consideran una especie invasora que puede destruir el ecosistema y el hábitat de peces nativos de Oklahoma, por lo que el pescado capturado por Kennedy fue puesto en resguardo por el Departamento de Conservación de Vida Silvestre de Oklahoma y, finalmente, destruido. En esta nota, Estados Unidos Pez Dientes Humanos ¡Suscríbete al canal!